Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Yo soy Bruno y estamos en un nuevo vídeo de Los Bolos Juegan Hoy vamos a jugar, por fin, a dúo con mi hermano en Fortnite Los Bolos Juegan Bueno chicos, ya estamos aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? Mar, quedamos en la gasolinera, ¿vale? Dios, no me lo robes, no Me he caído, no pasa nada Uy, mi hermano, no sé qué le está pasando Pero no tiene muy buena pinta Vamos a coger todo esto Nos vamos a chetar un poco Uy Los Bolos Juegan ¿Cómo no se muere? Vale, ya está, tengo uno Tengo uno Chicos, ya está, le vamos a matar a este Los Bolos Matan Yo también Venga, vamos Un poco de balas Mi hermano está yendo por donde quiere ¿Qué ha pasado? Uy, se ha muerto por esto ¿Pero por qué? ¿Por qué? No puede ser Espérate que revivo Tarda un poco Yo tampoco Vale Ya te he revivido Ey, chicos Dos llaves Guau 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 Gente Claro Espérate Me lo cambié por un botiquín Ven, ven No se quitan las balas No pasa nada Uy, muy bien Gracias Ya sabéis que no tenía nada yo De vida Bueno, de escudo ¿Qué pasa si te disparas la cabeza? Apúntele bien No pasa nada, ¿verdad? ¿Dónde estás? Ahí Un bailito ahí Y todo Gracias Toma, coge esto Ey, ¿dónde nos disparan? Uy Bien Muy bien Los bolos matan Coge lo ahora y todo Ya Se está viendo muy bien De momento Voy a Voy a por el smash de Deku este Sí Ven, ven Conmigo Te doy Esta Arma Espérate Lo cojo yo Toma, toma Cógelo Vamos a ver Vamos Vamos Los bolos Matan Que pruebo Sí, chicos Mi hermano lo ha rematado De una manera muy chanchi ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Chinguí! Los bolos matan Tranquilo, tranquilos Tranquilo, tranquilos Ah, que ya está muerto Vale, muy bien Los bolos matan Lo coges tú, ¿vale? Lo coges tú mejor No, manta Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No puede ser Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Muy bien Ahora púrame Cuidado, detrás de ti Detrás de ti Ese señor Detrás de ti Corre, corre Corre, corre Detrás de ti, Mark Te puede matar Te puede matar Dale Muy bien Es que se escape Que se escapa Vale Uff Ha sido Esto muy épico ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? José, ¿qué estás dando? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?